Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Monroy de YadiraMonroy.com y bueno, el día de hoy te voy a hablar si el marketing de atracción es una pérdida de tiempo o no, ¿ok? Y bueno, antes de continuar con este tema, quiero invitarte a que tomes mi curso gratuito de 5 días en donde te digo cómo generar más de 300 prospectos todos los meses hacia tu negocio multinivel y cómo patrocinar gente hacia tu negocio multinivel, ¿ok? Bueno, haz clic en el enlace que está abajo de este video para que puedas acceder a este curso totalmente gratis. Bueno, marketing de atracción. La verdad es que se ha hablado mucho sobre este tema, marketing de atracción por aquí, marketing de atracción por allá, y que si es marketing de atracción, que no sé qué. Bueno, el marketing de atracción se está aplicando muchísimo, sobre todo a los negocios multinivel. O sea, ha estado popularizando mucho esta estrategia de marketing de atracción. Pero realmente funciona, realmente no es una pérdida de tiempo hacer videos, artículos, etc. Bueno, definitivamente no lo es, no es una pérdida de tiempo y sí te ayuda a hacer crecer tu negocio. Yo te lo digo por experiencia porque a mí me está ayudando. Pero realmente necesitamos saber cómo aplicar el marketing de atracción, ¿ok? Bueno, el marketing de atracción es una estrategia de marketing en donde, como su palabra lo dice, vas a traer a tus clientes, ¿ok? Vas a traer a tus socios para que se unan a tu negocio, ¿ok? ¿Cómo lo logras? Lo logras a través de dando, dando información de valor a tus posibles clientes o a tus prospectos, ¿ok? O a la gente que está visitando, por ejemplo, tu blog. Das información de valor, das contenido valioso, ¿ok? Ofreces soluciones, ofreces, cubres necesidades de personas que están buscando, pues, como te digo, soluciones a algún problema, ¿ok? Eso es el marketing de atracción porque la gente te va a comenzar a percibir como una persona que sabe, como un experto en el tema en el que tú te estás desarrollando. Y eso, obviamente, la gente va a preferir estar contigo en tu equipo, que tú les estás ayudando antes siquiera de que estén en tu equipo, en lugar de una persona que solamente se dedica, pues, a ofrecer el negocio y nada más te ve así como una persona que, pues, este, quiere tu dinero porque quiere la comisión, etcétera, pero no te está ayudando, no te está ofreciendo nada de valor, pues, obviamente, tú te vas a ir con la persona que te está ayudando. Eso es el marketing de atracción. Ahora, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras este marketing de atracción? Como te dije, lo primero que necesitas es tener presencia en internet. Obviamente, el marketing de atracción lo puedes aplicar fuera de internet, pero es más fácil a través de internet porque, bueno, obviamente, tu comunidad es muy pequeñita, a lo mejor la gente con la que tú frecuentas, pues, no le interesa para nada, negocios multinivel, ni siquiera está interesado en este tipo de negocios y la gente, pues, es muy poquita, ¿no? Y en internet, pues, tú puedes expandirte a todo el mundo y, sobre todo, dirigirte a personas que realmente les gustan este tipo de negocios. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? En primer lugar, necesitas un blog. Necesitas tener presencia en internet a través de un blog. En ese blog vas a escribir artículos, vas a grabar videos con información valiosa que les ayuda a las personas que te están visitando, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que posicionarte como una persona que sabe, como un experto, y la gente lo va a notar. Ahora, el marketing de atracción no es magia tampoco, o sea, no es de la noche a la mañana que la gente va a empezar a llegar hacia ti. Es un proceso, obviamente, pero funciona. O sea, si tú eres constante, si eres disciplinado, haces tus videos, haces tus artículos, ayudas a la gente, etcétera, etcétera, te va a funcionar y tarde o temprano la gente te va a empezar a buscar a ti y tarde o temprano la gente te va a decir, quiero trabajar contigo y quiero unirme a tu negocio porque yo sé que tú me vas a poder guiar, etcétera, etcétera. Esa realmente es la finalidad del marketing de atracción, ¿ok? Así que esto funciona, claro que funciona, te lo digo por experiencia, a mí me está funcionando, a mí me funciona. Yo también comencé a grabar mi primer video, comencé a escribir mi primer artículo. Nadie me conocía, pero poco a poco fui posicionándome como una experta en internet, como una persona que puede ayudar a las personas. La gente así me percibe. Porque obviamente yo así los ayudo a las personas y obviamente así la gente pues me pide unirse a mi negocio porque saben que yo los puedo ayudar y de hecho así es, ¿ok? Así que el marketing de atracción realmente sí funciona, no es una pérdida de tiempo, hazlo. Yo lo que te puedo aconsejar es que seas constante, o sea, no lo dejes, no te me desesperes y no pienses, es que ya he escrito estos artículos y no pasa nada. O sea, hazlo, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Recuerda la historia del bambú. El bambú durante los primeros siete meses no ves nada, o sea, tú le riegas y le haces y lo riegas y le haces. Y no ves nada, o sea, no sale nada del bambú. Pero después crece hasta, espero no estar mal, hasta 30 metros, ¿ok? Imagínate eso, o sea, realmente, realmente estás tú sembrando esa semillita, la estás regando, la estás cuidando y tarde o temprano se va a disparar, ¿ok? Obviamente necesitas ser bien constante y también, bueno, aplicar otras estrategias de marketing que te ayuden obviamente a hacer crecer tu negocio, mientras tú también estás desarrollando tu marketing de atracción, como utilizar las redes sociales para prospectar, etcétera, etcétera, que bueno, esas ya son, pues, es otro tema, ¿no? Que en otro video te podría platicar. Pero bueno, definitivamente el marketing de atracción sí funciona, muchas personas lo están haciendo, muchas personas están firmando gracias a esta estrategia y sobre todo gracias a que fueron perseverantes, no se me desesperaron y por eso ahorita están viendo los resultados. Y yo te puedo decir que estoy viendo los resultados y funciona porque funciona. Así que haz marketing de atracción. Si quieres saber más estrategias de marketing de atracción, cómo patrocinar gente en tu negocio, cómo generar más prospectos hacia tu negocio multinivel, puedes tomar mi curso gratuito de 5 días que te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Es totalmente gratis, haz clic en el enlace que está abajo de este video, ¿ok? Soy Anira Monroy y espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en una siguiente ocasión y también déjame tus comentarios, ¿ok? Me dará mucho gusto leerlos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.